Hoy te presentamos los 10 descubrimientos que no hubieran sido posibles sin las dos guerras mundiales. El cambio de hora. Durante la Primera Guerra Mundial había escasez de carbón, así que el gobierno decidió adelantar una hora el reloj para que hubiera una hora más de luz. Esta medida fue adoptada por casi todos los países del hemisferio norte. La gabardina se creó como vestimenta militar para los oficiales ingleses en la Primera Guerra Mundial. Era ligera, cómoda y, lo más importante, impermeable. La cremallera. Este atilugio que utilizamos casi a diario en nuestra ropa se popularizó a principios del siglo XX gracias a la Armada de Estados Unidos que la incorporó en su equipo y en sus uniformes. Después de la Primera Guerra Mundial, la cremallera empezó a verse sobre todo en botas y en ropa infantil. Los niños ya se podían vestir solos. La comida en lata. Uno de los grandes problemas de los ejércitos es dar de comer a sus tropas en el frente. La dificultad de transportar comida y que ésta no se estropee se solucionó gracias a la invención para los soldados de la comida en lata que preservaba los alimentos durante mucho tiempo. El Jeep, el vehículo más duro de todos, se creó durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos para transportar soldados y material en terrenos de todo tipo. Originalmente se llamó GP, las siglas para General Purpose. Pero como los soldados lo llamaban Jeep, la fábrica adoptó este nombre más coloquial para venderlo a los civiles. Maquinillas de aceitar. Cuando Gillette inventó las maquinillas con hojas desechables antes de la Primera Guerra Mundial, estaba seguro de que serían un éxito. Sin embargo, la gente acostumbrada a las navajas no le veían utilidad. A punto de cerrar su fábrica, Gillette recibió una llamada. La Armada de Estados Unidos quería comprar una maquinilla para cada hombre en el frente. En total, cuatro millones de unidades que contribuyeron a la popularización de este objeto. El bolígrafo de bola. Este sencillo utensilio de escritura se popularizó gracias a los pilotos de guerra que necesitaban apuntar datos durante los vuelos, ya que las plumas estirográficas explotaban a determinada altura. El reloj de pulsera. Otro invento del que disfrutamos gracias a los pilotos de guerra. Los pilotos tenían que sincronizarse con sus compañeros para lanzar las bombas, pero no podían estar sujetando un reloj, así que se empezó a fabricar un modelo que se podía atar a la muñeca para poder tener las manos libres. Las ecografías. Gracias a la invención del sonar para la detección de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, se pudo desarrollar el ecógrafo, que ahora es tan común para controlar los embarazos. Y por último, el invento sin el que ya no sabríamos vivir, el microondas. Su invención fue casi una casualidad. El ingeniero Percy Spencer estaba haciendo experimentos con el radar Magnetron cuando se dio cuenta de que la chocolatina que llevaba en su bolsillo estaba derretida. Más tarde hizo una prueba colocando un huevo y unos granos de maíz al lado del radar que se convirtieron en tortilla y palomitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!